Muy buenas, soy ZonPJ de Mundo Sonriente. Estamos aquí en el sexto vídeo de la serie de creación de proceso creativo de elaboración del módulo Excelencia, Nevada, un módulo que adapta una aventura, que adapta la película a temblores y diversas ideas de la saga, aunque el objetivo principal es adaptar la película. Y esto es una serie de vídeos cortitos que estoy haciendo con la idea de que vais aprendiendo un poco cuál es mi proceso de creación en concreto para esta obra, que es la adaptación de una película. El proceso, aunque siempre sigue líneas muy generales, puede cambiar un poco según el tipo de obra. Y en este caso estamos viendo la adaptación cinematográfica, que es, por otro lado, de la clase de cosas que yo más suelo hacer. Y bueno, vamos a pasar ya al documento para que veáis lo que he avanzado desde el anterior vídeo. El anterior vídeo lo hice hace medio día aproximadamente, de hecho un poco más, pero bueno. Y aún me quedaba, como visteis, me quedaba todo el segundo acto por escribir. Ahora, como vais a ver, bueno, el primer acto, la entrada del documento sigue igual. El capítulo que trata el valle, la localización del valle y la localización del poblado de Excelencia, propiamente dicho, he ido añadiendo cosas. A medida que escribiendo en las otras secciones me iba pidiendo que añadiese algo, pero poco más. El primer acto ya está completo y el segundo acto ya está también completo. Podéis ver en él, bueno, el primer acto introduzco a los personajes, está hecho en tres bloques. Uno de Valentine y Earl, otro que es una pareja en la película Temblores, es una pareja hecha por los dos protagonistas, efectos prácticos de la película, aunque en las continuaciones fue Bart Boomer, el protagonista, y también tiene sus escenas, Marty Heder, su esposa, y Rhonda Carter, que es también una protagonista de la que es una película, y en este caso también una partida muy coral. Están ya todas sus escenas de introducción hechas, está el segundo acto, en el que vemos distintos trabajos de estos personajes, lo que ya va dando en los simógrafos, escenas que ha habido por el valle, los ataques de los gusanoides, que están estructurados de una forma en la cual cada escena de ataque tiene que servir para algo, tiene que servir para que los personajes aprendan algo sobre la naturaleza de los gusanoides, tiene que servir narrativamente para unir personajes, tiene que servir como una escena, una noche sobre una roca, como momento cómico, tiene que servir para acabar con personajes secundarios, sin instigar más miedo a los jugadores, cada escena con los gusanos tiene que tener algún elemento, alguno de estos, y aquí hay ideas de cómo usarlo. La escena que me visteis crear hace dos o tres vídeos, tres vídeos creo, sobre los tejados de la excelencia, que puse los títulos, al final ha quedado en esto que estáis viendo en pantalla, los títulos que puse me servían a mí para tener claro lo que quería mostrar, y las cosas que quería remarcar y que quedasen en el vídeo, o sea, en el documento finalmente, cuando me puse a escribirlo, vi todo eso y dije, vale, pero no lo voy a organizar así, lo voy a organizar así, que es como estáis viendo ahora, tenéis aquí un resumen de lo que aguantan todos los edificios a ser tumbados por los gusanoides y se suben encima, todos los edificios que hay en el valle, lo cual creo que es bastante útil, y luego ya una escena sobre los gusanoides, sea escapando del valle o con distintas posibilidades o plantando cara, que es muy probable, porque esto es una aventura que tiene muchos toques de sandbox, que los jugadores vayan por otro lado, pero mi intención es dar la máxima posibilidad de ideas de cómo resolver las cosas, y lo que me queda por hacer, que lo acabaré ahora en breve, será el tercer acto y detalles de los personajes, pero que justamente como CDM Engine es mi juego, pues la parte de hacer personajes, la parte de numérica, me cuesta bastante menos porque para mí es muy muy rápida, las ventajas que tiene el haber escrito tú y trabajar sobre el sistema de relas que has escrito tú, supongo que a la gente de Dungeons le pasa algo por el estilo cuando están haciendo cosas de Dungeons, entonces bueno, como veis no queda casi nada, de hecho ayer podía parecer que quedaba mucho, pero no quedaba casi nada porque de facto para mí me quedaba volcar lo que ya tenía estructurado en mi cabeza, eso es lo fácil, lo difícil es estructurarlo, como he dicho ya antes, utilizo el documento para que me sirva de ayuda, pero en el fondo mucho está en la cabeza hasta que ya tengo y me pongo a escribirlo. A medida que voy escribiendo, como os digo, y como habéis ido viendo, pues vuelvo atrás, modifico, añado párrafos, añado cosas, pero es un proceso siempre en ese sentido de empezar a escribir, estructurar, escribir, estructurar, escribir, estructurar y ya acabar de golpe el final. Quedarán a lo mejor un par de vídeos, uno probablemente con el texto final y uno ya con la maquetaje final, para que veáis cómo queda todo y acabaremos con esta serie, creo que es una idea interesante, espero que os esté sirviendo para aprender como mínimo cómo trabajo yo y que si no os sirve a vosotros, os sirva de inspiración para buscar vuestra manera de trabajar y como la cámara cuando me apoyo en la mesa, pues nada, lo dicho, espero que esta serie os guste, espero que los vídeos os gusten, tengo intención de hacer más si realmente la gente los ve y veo que funcionan y si no, pues ya probaremos con alguna otra clase de vídeos. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!